Dios que todo lo sabe y el ve el futuro no a mañana sino a cientos y miles de años adelante El que todo lo ve sabía lo que estaba por acontecer en Israel y en Egipto en aquel entonces Y Dios vio que venía una gran calamidad, una gran hambre sobre el mundo Pero también vio que solo había en todo el entorno un hombre capaz de salvar al mundo De morir en la desgracia y ese hombre se llamaba José Pero la pregunta es como decirle a José ahora el plan Como explicarle a José que solo él a esa edad Como explicarle a José para convencerlo y decirle José Dios te necesita Hay un mundo que va a morir si tu no intervienes Necesita pero para prepararte es algo grande y poderoso Tienes que irte a otra nación a aprender otro lenguaje Y tienes que permanecer 13 años en prisión con amenaza, con vituperio, con humillación Como convencer a un niño que lo tiene todo, que es rico, de buena sociedad Como convencer a alguien que nunca ha padecido hambre Un hombre que tiene todo en su casa, el preferido de su padre Hermano un muchacho que está super bien Como decirle vas a ir a la desgracia, a la miseria Dios sabía que si le explicaba no lo iba a aceptar El papá se iba a oponer, el mismo no lo iba a comprender Seguramente iba a decir esto no es de Dios Yo no tomo ese mensaje Señor tú no me revelaste esto en la visión Tú me dijiste que las estrellas iban a inclinar a mí Déjame decirte el diablo te ha engañado Y la falta de responsabilidad de muchos profetas de pacotilla del día de hoy Que solo tiran una palabra pero lo que no te dicen Que detrás de esa palabra hay un ejercicio que cumplir Hay una obediencia, hay un requisito que llenar Solamente toman la palabra de profecía que te dicen Dios te va a levantar, Dios te va a llevar a las naciones Pero no te dicen que para eso hay mucho trabajo por hacer Cómo explicarle eso a mucha gente el día de hoy Para que lo entienda No sé qué palabras usar yo, créame hermano Tengo problemas para explicarle a la gente todo eso Porque no lo entiende La gente vive en un hedonismo, un elitismo Hermano todo el mundo quiere que le caiga todo del cielo No quiere padecer nada Cómo explicarle a José esto Que el único hombre que existía en aquel entonces Para que salvara este mundo era él, el soñador El que tenía la túnica puesta El que recibía revelación de Dios, era el único Cómo lograr que José aceptara irse para Egipto por las buenas Que voluntariamente le aceptara esos 13 años de cárcel De amenaza, de golpes, de humillación Dios dijo no lo va a aceptar y voy a echar a perder el plan Voy a tener que permitir que todo parezca que es el diablo Que todo parezca que es de otro planeta Pero al final él entenderá que yo lo empuje a un plan perfecto Yo no sé si usted está entendiendo esta mañana Que Dios también permite cosas en tu vida Y te pasa por el fuego porque él quiere llevarte a otro nivel Porque en el proceso va a haber mucha gente bendecida Entiende, la túnica tiene un propósito Yo le di que al principio las cuatro propósitos de la túnica Y uno de ellos es ser bendecido Y el bendecido donde quiera que va bendice Bajo cualquier circunstancia vas a bendecir Usted ve a un José Bendijo a los que le vendieron Se beneficiaron de él Cuando llegó a la cárcel En la cárcel iban a matar a muchos Y les iban a cortar el cuello Los iban a colgar y a decapitar José aún siendo esclavo Y estando en la lista de los que iban a ser decapitados Allí bendijo muchas vidas Todo lo que hizo José En toda su desgracia Y en todo su dolor Y en todo momento Fue bendecir Porque los hijos de promesa Los hijos de bendición Aunque estén pasando por el fuego Y por la desgracia Y por el propio infierno Siguen bendiciendo gente Aleluya Como convencer a este muchacho tranquilo De carácter templado Tímido Serio Introvertido Intrínseco Como convencerlo Que pasara esa prueba Honestamente usted cree que si Dios le explica eso Usted lo va a aceptar Yo creo que no me aceptarían en mi hija Ese pastor tan loco Me voy a otra iglesia Porque allá predican más bonito Me dan por mi lado Como convencerlo A un muchacho a esa edad De que sus sueños Y visiones De reinar y gobernar El sueño Que él tenía Porque Dios Se lo había dado Él se lo platicó A sus hermanos Que fue la bronca Que tuvieron Ese fue la causa El motivo De la envidia Del celo Dice la Biblia Que mientras sus hermanos Lo odiaban por la revelación Que Dios le daba El papá Empezó a meditar Y a discernir en el espíritu Que Dios estaba tratando Con su hijo Pero como explicarle a José Como explicarle a usted Esta mañana Que esa revelación Que esa visión Que esa profecía Que se le dio De que Dios Lo iba a levantar De que Dios Lo iba a llevar De que Dios Lo iba a poner En un lugar En un pedestal En un lugar De eminencia Eran verdad Esos sueños Eran realidad Pero como explicarle Que antes de llegar A gobernar Y reinar Como se le había dicho No sin antes Pasar por la humillación Como explicarle Que así era verdad Esa visión Pero que también Era verdad Que no podía llegar A gobernar Y a reinar Si antes No pasaba Por el sufrimiento Y por la cárcel Siempre antes De reinar Y de gobernar Dios te pone a servir Gracias